Tengo una buena selección de meninas 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 ¡Ya casi estamos! Tengo una buena selección de meninas Tengo una buena selección de meninas Ya no debería tener más problemas Toma, por las molestias Tengo una buena selección de meninas Tengo una buena selección de meninas Tengo una 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 selección de meninas Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dama sana. Ya basta. Ya basta. Ríndete. Jamás me rendiré contigo, Ryoma. Dama. ¿Qué? Ahí va. gedilla Y ya está ahí. Y ya está. Y, me다가, Jungkooki. ¡Gracias! 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 ¡No hace falta que me contenga! Impresionante Puede que me hayas roto la espada Pero aún no has podido conmigo No esperaba que fueras a presionarme tanto Esto no siento en realidad Muy bien, tú ganas Los samuráis son personas de palabra Te prestaré mi ayuda Cierto, tienes mi palabra Hachiro, ¿qué pasa? Parece que Sana y Ryoma se han ido juntos Maestro, siento haberte molestado Solo estaba entrenando un poco No te he visto antes ¿Puedo preguntarte a qué has venido? Sí, seguramente sea lo mejor Es camarada de Ryoma Dice que va en busca de espadachines hábiles Para con ellos intentar reformar el Shogunato Y va muy en serio Hasta me ha doblegado para que le eche una mano Vaya ¿Quién iba a decir que un maestro como Hachiro Perdería un combate? Pero si buscas grandes combatientes ¿Por qué no vas al dojo de Odani? Todos los que manejan bien la espada en Edo Conocen al maestro Odani Seguro que te será de gran ayuda Aunque puedes volver aquí cuando quieras Los amigos de Ryoma son nuestros amigos No hay razón para la timidez ¡Oh, mi amor! ¡Ah, mi amor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que ya sea una oportunidad para que vea un poco de mundo? Ahora, que tengo la bendición de mi tío, me llevarás a Yoshihara, ¿verdad? ¿Verdad? Gracias. Entonces podemos encontrarnos cuando esté todo listo. Me marcho. Ryuma. Damazana, no esperaba verte aquí. ¡Qué sorpresa! Como no has venido a visitarme desde la última vez, pensaba que tenías cosas que hacer. Pero fuiste visto cuando estabas hablando con otra persona. ¿Te importaría mucho explicarte? ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué esta damazana aquí en Yoshiguara? ¿Y eso qué significa? Exacto. A no ser que no puedas. En cualquier caso, debería irme. ¡Hasta luego! Pero hace mucho tiempo que no nos vemos. Por favor, ¿podrías dejar de hablar tan mal de ese caballero? Solo le he pedido que me ayude a buscar a mis gatos. ¿Tus gatos? ¿Eso es todo? Lo siento, he sacado conclusiones demasiado rápido. En ese caso, ¿por qué no sustituyo a Ryuma y te ayudo a encontrar a tus mascotas? A cambio, ¿me enseñarías el arte de la seducción? Si lo que estás buscando son consejos sobre el amor, para mí será un placer ayudarte. ¡Excelente! Solo tienes que traerme todos los gatos de Yoshiguara. Espero ansiosa tu regreso. Muy bien, terminemos rápido con todo esto. Entre tú y yo no deberíamos tardar mucho. Pongámonos en marcha. ¡No, no! ¡No! 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 ¡Qué monada! ¡Qué monada! Aunque yo creo que Ryoma ha madurado, no solo por fuera, sino también por dentro. Cuando entrenábamos juntos, me fijaba en la seriedad de su mirada. Pero ahora esa mirada contempla algo mucho más lejano, muy, muy lejos. ¡Qué monada! ¡No permitiré que le toquéis ni un solo pelo! ¡Esto no es asunto tuyo! ¡Largo! ¡Me da igual lo fuerte que seas! ¡Márchate de mi vida, amoroso! ¡Este luz, que te pase lo peor! ¡Márchate de mi vida, amoroso! Sin embargo, sigo siendo dueña de mí misma. Mi cariño no se puede comprar. En tu caso, si te duele estar lejos de la persona a la que amas, debes tener la valentía de dejarla ir de vez en cuando. Pero es que me preocupa muchísimo. Ryoma vive su vida libre como el viento. Si lo dejo ir, tengo muchas dudas de que vuelva. ¿Qué cliente tan difícil? No puedo tomar ese tipo de decisiones solo usando la lógica. Siempre he soñado con Ryoma y vivir a su lado, pero me temo que él sueñe todo lo contrario. Tal vez, al intentar demostrarle lo mucho que yo había madurado, quería evitar reconocer que él también lo había hecho a su manera. Se acabó actuar con cobardía. Fuera el miedo al cambio. Tengo que asumir quién es él ahora. Me gusta tanto tu expresión. Tengo muchas ganas de ver qué será de vosotros cuando el destino siga su curso. Tengo muchas ganas de ver qué será de vosotros cuando el destino siga su curso. Tengo muchas ganas de ver qué será de vosotros cuando el destino siga su curso. Tengo muchas ganas de ver qué será de vosotros cuando el destino siga su curso. Tengo muchas ganas de ver qué será de vosotros. ¡Cien demonios eres tú! ¡No te metas! ¡Gracias! 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 Pero como no hay nadie más a quien recurrir, me animo a contarte. Ine Kusumoto. He estudiado medicina occidental e investigo una cura para el cólera. No podemos ignorar a los que sufren por esta enfermedad. La verdad es que aún me falta mucho por hacer. He intentado desarrollar un medicamento, pero acaba convirtiéndose en veneno. Y es peligroso de transportar. Hay que sellarlo adecuadamente en un recipiente o se escapa un gas venenoso. Los opositores al Shogunato han oído hablar de él en algún sitio y han venido a preguntar cómo se hace. No traman nada bueno, está claro. Y desde entonces no paran de darme discursitos en mi laboratorio. Todos mis compañeros se han asustado y han huido. Esta mañana me han enviado una amenaza. Están planeando atacar. Pero no puedo dejar esto e irme sin más. Tengo que proteger mi laboratorio. ¿En serio? Vale, son buenísimas noticias. Tienen previsto atacar a la puesta del sol. ¿Lo tienes todo listo? Las puertas están bloqueadas, así que aún les costará un tiempo entrar. Eso significa que podrían venir por detrás. Cuento contigo. Pero, por favor, ten cuidado. Aquí están. Cueste lo que cueste. No podemos permitir que destruyan el laboratorio. Hay botes de veneno en el jardín. Intenta lanzárselos a los intrusos. Dispuesto. Ahí está. Las espaldas. ¿Qué os sabía? ¿Qué? Ya vienen. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué estoy haciendo? ¡Suscríbete! 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 ¡Oye! ¡No tienes buena cara! ¡Prepárate para sufrir! ¡No! 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 Me hará falta mucho más que ese para conseguir detenerme. Es suficiente por hoy, creo. Tengo que irme. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Espero que hayas rezado tus oraciones... Estudioso. Siempre aprendiendo por las malas. Oye, esto no es asunto tuyo. No te pareces a como te describí. No imaginaba que fueras tan fuerte. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La verdad es que me has impresionado! ¡Oh! ¡Donde hay vida hay esperanza! ¡Has llegado en el momento justo! ¡Pero qué mala suerte que nos hayamos encontrado así! ¿Qué? ¡Para nada! No los he visto en toda mi vida. Seguro que se han confundido de persona. En cualquier caso, sabía que eras muy fuerte. ¡Oh! ¡Pero has superado mis expectativas! Está claro que mis ojos no me engañaban. ¿Dónde me he dejado los modales? ¡Oh! ¡Este es mi amigo el herborista del que te he estado hablando! ¿Me has traído los caquis y la sal que te he pedido? Gracias. Sé que no es gran cosa, pero por favor, acepta esto como pago. Las semillas del caqui evitan que la carne se pudra. ¿Sabías? Supongo que pronto seré prueba de ello. ¡Claro! Por cierto, Sudo, deberías escribirlo en tu diario y decirles a tus futuros lectores que me investiguen. ¡Desde luego! ¡Desde luego! ¡Sí que voy a añadir eso! Y déjame darte las gracias por tu duro trabajo. El pan siempre cae por donde está untado. Así que seguro que volveremos a encontrarnos. ¡Sudo, Sudo, 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 Sudo! ¡Sudo, Sudo, Sudo, Sudo! ¡Sudo, Sudo, Sudo, Sudo! ¡Sudo, Sudo, 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 Sudo! ¡Sudo, Sudo, 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 Sudo! ¡Eh! ¡Eh, tú! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Eh, eres Ronin, ¿verdad? ¿Querrías hacer un trabajo para mí? No es nada muy difícil. Se trata de un simple recado. Verás, se rumorea que los dioses están haciendo desaparecer gente por aquí. Yo nunca he creído en esos sucesos místicos que tanto gustan. Pero el hecho es que han estado desapareciendo varias personas. El instinto me dice que hay algo sospechoso en una aldea cercana. Lo que quiero es que vayas allí y lo investigues. Si acudo a mis superiores, me dirán que consiga pruebas sólidas. Necesito llevarles algo primero, lo que sea. Para ser Ronin, eres de trato sencillo. Te prometo que si lo haces, haré que valga la pena. Bueno, la aldea en cuestión se encuentra por ahí. Averigua lo que puedas sobre las desapariciones. Cuento contigo. ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo que ha ido por la aldea? ¿Pudiste hacer fotos? Estoy impresionado. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.